La norma lo que recoge es la posibilidad de que se utilice un facilitador para la comunicación con una persona con discapacidad. Si partimos de la base que las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia judicial jurídica gratuita, es evidente que no puede imputárseles el coste de nada de lo que necesiten para el libre e igual desarrollo de sus derechos. Gracias por ver el video.